Una exposición práctica del Libro de los Proverbios por George Lawson Capítulo 10, versículo 2 Las riquezas malavidas no sirven de nada Las riquezas malavidas son llamadas tesoros de maldad. Es una opinión generalmente sostenida por los hombres que las riquezas, de cualquier manera que se obtengan, les servirán enormemente. Por lo tanto, si no pueden llegar a poseerlas por medios honestos, entonces las juntarán por cualquier medio a su alcance. Pero aquí, el Espíritu de Dios nos dice que si un hombre acumula inmensas riquezas para sí mismo, no le servirán de nada. ¿Y cómo podrían servir? Son una maldición para él. Si la polilla en su riqueza y los aguijones en su conciencia y la condenación del infierno pudieran traer alguna ventaja al ladrón y al extorsionador, entonces que se regocijen en su porción. Pero la justicia libra de la muerte. Ninguna justicia sino la que es por la fe de Jesucristo, libra de la muerte eterna. Sin embargo, quien pretende estar revestido de ella, mientras sigue viviendo injustamente, es un craso engañador de su propia alma. Al hacer justicia, damos a cada uno lo que le corresponde, primero a Dios y seguidamente a los hombres. Esta justicia es un preservador de la muerte y la miseria de todo tipo. ¿Cómo? Mediante la bondadosa protección de aquel que guarda el camino de los justos, como nos dice el sabio en las siguientes palabras. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Capítulo 10, versículo 3 Las riquezas mal a vidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Capítulo 10, versículo 2 Traducido por Canal Edificando de Grace James Capítulo 10, versículo 3